A las puertas de la gloria de Andalucía, señoras, de Sevilla y Casina, Andalucía y española y canacidad. Me llamo Pastor Imperio, Pastor Imperio. Por lo que puse a mandar, tenía los ojos verdes y los tengo que llamar. Por mucho que se rizo, que rica que me desea y usted que vende que quiere y sabe hacer, pues verá. Se ve a dar una bandilla y una bata lápida hogar y moviendo los pinceles nunca he perdido el compás. Dicen que, si soy antigua, una maña de Andalucía y yo me río lo mío de eso de la antigüedad porque le levanto los brazos y no me correrá y si en todo el mundo lo voy y no me lo escuchar. Música Como la giralada ahora pastora no tiene edad como la torre del oro y el palacio de San Tremón pastora no tiene edad porque perdí los papeles en las cuentas real entre Isabel y Fernando en la canada imperial y metatos y almanaques que no quieran demostrar en aquel gol, en aquel gol que pastora, pastora, pastora Pastora Imario ni quieres, ni quieres dar que pastora, pastora, pastora pastora Imario ni quieres, ni quieres ¡Era que no! ¡Era que no! ¡Que pastora, pastora, pastora! ¡Pastora y mario! ¡Que ni quieres, ni quieres dar! ¡Que ni quieres, ni quieres dar!